Esta añade si voy a actualizar o que y no se que ve este tio esta asi ah tu tens la metralladora ah tu no te se la mates el tio? no tengo una una m4, esta es la m7 ahi voy a diseñar municio y puedes pillar cambiar de arma eeeh recoger m2 con antona uo si cambio ah si pero que es ni yo la que tengo o la m7 a3 eeeh la que tendres la madre de la ligera y la m7 a3 ah que ya ven en 10 si y la m7 a3 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 eh pero y la m7 a3 la m7 a3 y la m7 a3 y la m7 a3 y la m7 a3 Si Pues cosa mía Si que moren rapi, no? Si, dos tiros Dingsings, se nos vales Me va a preguntar que trate el chabalista Y se va a mi No Eh, que no digas ¿Te has fet a tu? Eh? ¿Te has fet a tu? No ¿Que camines? ¿A on? No, pero si voy ¿Pel carrer? ¿O per aquí? No, pel carrer No, dos tíos ahí, ahí, eh Aquí davant Dos tíos aquí Vamos a pasar más de vía Hostia, hay que ganar ¿Está en marcha? No, no, no Debería en un buen pelager ожидale Eh, me quedo en Sincer invito a ir a moim Mata a Neche de él Cuidado Lago Chau Ahí vais Voy a precarrer a este blunt tanque Ahí al carrer, ahí se es seguro de cheque Pues tu es estable ahí ¿Tiene fuego amigo? Eh, no sé Eh, para, sí Va a hacer more Ya no te voy Hostia, tío ¿Qué? Se ha quedado en el resto de vida No hay un tanque ahí Ahí, ¿qué tal, qué tal? Que se nos meten los jeeps para... Chabellín comprado Ya no me queden chabellins Ah sí, bueno, así voy a recarregar Seguid munición de cárcel ¿Me enseñan dos jeplines? Eh, sí Eh, inútil Bien jamal o no Sí Esos огol ¿Pas? ¿Munto? Me enseñan munición A Un Fusil Oh Para mi Hola que es eso Wow ¿Pero que no le puedo pegar? No creo que le digo que no salía No esta la llama Este tío ahí, pero ahí vais Están de escolar ahí Están de escolar ahí No sé porque todo el culo se mantiene Y ya está, está No está, ni siquiera No está, ni siquiera Los medios cada vez se van a hacer más difícil Estar al topo de la pesca No lo es imposible No hay una KPG por ahí, tío Hay un rifle de gols A ver Ahora voy a probar el rifle A ver No hay una KPG No hay una KPG No hay nada He pegado a un A un atre A un atre A un atre Es que no lo pego Ahora Un atre Ya está El rifle está super Cuidado Está dando la MRI También Un atre Un atre Un atre Un atre Eh, yo no mudo, tío, ese Vamos para tres, eh ¿Permí? Ah, no No hay un atre Un atre No hay una KPG Si, no hay una KPG No hay una KPG No hay una KPG Un atre Un atre Haciendo un atre ¿Has matado? Lo he tenido que andar per detrás, que va ahí, salió Ah, que ya me acabo ¿Eh? Ya me he estado para allá Ah, es que me he tenido que ir a perder Estupido Jope, debo estar ahí, fue a mi chora No estoy ¿Dónde estás? Para ahí estará Ahí está